El proyecto YOMO es un proyecto donde intentamos involucrar estudios exteriores que están trabajando con nuevas tecnologías y introducirlos en lo que es el mundo de la moda. Númena es una empresa que se ocupa de nuevas tecnologías. Nos ocupamos de robótica, additive manufacturing y wearable technology, pero nos gusta definirnos como transversal technologists. Para nosotros el rol, el impacto de la tecnología es transversal y de hecho no nos gusta definir cuál es el boundary, los confines de nuestras operaciones, porque creemos en la posibilidad de la tecnología de conectar elementos que están separados produciendo nuevos retos. El reto de este workshop para nosotros siempre es romper las reglas, hacer que los alumnos investiguen, experimenten pruebas técnicas que no conocen para ver si hay aplicaciones o usos que podemos dar y realmente empujarles hacia el límite de diseño y de creación. Tenemos tres módulos, había uno de impresión 3D, donde los alumnos trabajaban y investigaban sobre cómo se podía aplicar la impresión 3D en tejidos o imprimiendo directamente mallas y formas para construir prendas. Empezamos a estudiar un poco viendo las oportunidades que nos daba tanto el programa como qué podemos imprimir. Yo me he dedicado a imprimir sobre tejido, entonces es una técnica que está aún estudiándose y básicamente lo que he hecho es un poco tratar lo que sería el diseño encima del tejido. Teníamos un segundo grupo que trabajaban en el grupo que llamamos Computation, allí trabajaban con un proyecto que se llama RINO. En la parte de Computation haces el diseño en lo que sería la pantalla 3D, en un cuerpo 3D y de ahí se extraen piezas horizontales o verticales, las cuales cosas entre ellas y creas el vestido. Y después del tercer grupo llamamos Automation y para ese grupo creamos una nueva manera de hacer modelaje. En lo clásico se utiliza un maniquí para moldear o drapear tela sobre el maniquí y en esta ocasión lo que hicimos fue que utilizamos un cilindro de madera en el cual el maniquí va por dentro y más allá que el tejido drapee caiga por su propio peso, el tejido podría elevarse, que es como la visión o futuro. En ese workshop también teníamos otros 10 alumnos que hacían la parte de performance y ese alumno que hacía el performance tenía que desarrollar los movimientos inspirándose en lo que era el look que iban a llevar en el show. ¡Suscríbete!